En agosto no quiero festejos, si me estoy desangrando no ven el reflejo Quiero que los niños lleguen a ser viejos y miren una sonrisa en el espejo Todos sacan un pedazo de la torta, la clase media a nadie le importa El rico más rico y el pobre más pobre, que Dios te lo pague o Dios te lo cobre Un pueblo libre no tiene patrón, basta de promover la división La patria y su gente tienen la razón, si no hay gasolina corremos cabrón Para estar unidos nos sobran razones, si somos hermanos más de 10 millones La tricolor en nuestros corazones, nos falta recursos, nos sobran ladrones Soy el corazón del mundo y no quiero otro lugar Soy la envidia del extraño por mi gente al progresar Soy la altura, soy la selva, soy urbano, soy rural A mí me llaman Bolivia, mi lamento es temporal Soy la mirada prohibida de una persona buscando salida Soy el grito prohibido de una cultura casi perdida La mano de un pueblo valiente, que trabaja y no se cansa Soy la rosa escondida, que no pierde la esperanza Soy el cielo más puro, de América eso es seguro Y sigo en la pelea, nunca me rindo y trabajo duro Soy el alma de la gente, con rostro diferente Soy el que trabaja, soy Bolivia, soy valiente Soy el corazón del mundo y no quiero otro lugar Soy la envidia del extraño por mi gente al progresar Soy la altura, soy la selva, soy urbano, soy rural A mí me llaman Bolivia, mi lamento es temporal Soy el corazón del mundo y no quiero otro lugar Soy la envidia del extraño por mi gente al progresar Soy la altura, soy la selva, soy urbano, soy rural A mí me llaman Bolivia, mi lamento es temporal Soy la selva, soy urbano, 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 soy